La tarde del 5 de abril se registró una balacena en la colonia Loma 5 de Mayo en la ciudad de Puebla, dejando un saldo de tres personas heridas. Vecinos de la zona llamaron al número de emergencias para reportar las detonaciones por arma de fuego al interior de un inmueble. Los elementos de seguridad y servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, donde le brindaron atención médica a las personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego, las cuales fueron una mujer y dos jóvenes. Los elementos de seguridad implementaron un operativo para dar con los responsables, aunque hasta el momento no han dado con ellos. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.